Las calles, ¿dónde estás me? Quieres llorarme por tuありがとう Que mi sube y me de las zapatos que yo La ballona, yo como un otro en el choco Hago de un ritmo, si te ha llegado Los coro carneras, carneras de amor La llorna, que la llorna, que la llorna, que la llorna, que la llorna Yo como liga diá Liga tu amor, tu amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!